Raza, esta es mi última partida, pero antes que nada quiero agradecerles Porque como apenas estoy empezando con mi canal, o sea para volver con los videos Y editarlo y todo eso o algo, les quiero dar las gracias Porque gracias a ustedes hay 7 episodios para PUBG Así que, neta, muchas gracias por esto, en verdad, se las agradezco No hay de que bro, fue memorable Para terminar, como yo digo que es tu última partida, yo digo que en una zona donde caigan muchos Mira, siempre cuando voy a Pochinki, siempre caigo aquí Enciende el audio ¿Cuál audio? O sea, estamos todos hablando todos nosotros Tú enciende el audio No, este Abraham no nos escucha Abraham no nos escucha Sin Pues agréguenos para jugar después Tienes la guiada al micrófono Tienes la guiada al micrófono ¿Yo? Por otro no nos escucha No me acuerdo donde era, pero tiene que salir y volverse a meter para poder escucharnos Ah, sí, es cierto Déjale, Diego, espérate ¿Alguien hace una bengala? Hay una bengala Y está bien, y está bien cerca Ay, no ¿Alguien tiene un arma? Pues la granada a lo mejor funciona A lo mejor debo la granada Mira Hay un buggy, pero pues nomás se pueden dos personas Vamos a los casos No Ah, ¿La quieres? No, no, está bien, aquí tengo unos cargos Ah, hijo de Está bien, está bien Uh, mira, esta casita está ahí Y bien, una mira Aunque sea una chiquita, no importa Es necesario No piensen mal a lo de la mira La Scorpion La Scorpion es toda perra La verdad, la verdad Si viene una Scorpion Agárrenla Porque no les usa espacio de armas secundarias Sino que las usa como Como tipo pistola Y está padre Porque esa tiene chorros de manejo Para que no se sacude nada Casi La Scorpion es como La Scorpion es como La Scorpion es como una pistola O sea, es como una La puede hacer como tercera Tercera Si, perro, ahorita me voy acá arriba No hay pedo Si, perro, ahorita me voy acá arriba No hay pedo No, no, ni puedo subir Creo que ya se salió Porque no ha ido a volvetear Cuando salga, le voy a dar la escopeta que tengo Tu hay cuidado de todas maneras Ah, ya está de arriba A ver, vamos para acá primero Vamos para acá, a ver Ay, güey Mira, ahí donde marqué, vamos Ahí donde marqué ¿Cómo marcaste? Es el marco amarillo Bye ¡Oh, yes! ¡Ah! ¡Becir más! ¡Oh, no! y lo malo es que me dispararon a mi y no a mi compañero no ganan son bots o no? no son bots para nada son bots para nada son bots Dios vamos vente 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 para acá nooo va uno en una jajera me esta disparando y me mato oh dios voy a otro no ahhh voy a otro no que pedo nooo ah explotó el carro no jajajaja creo que tendremos que ir con una de cuatro que pedo paso nooo wow nooo 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 nooo